La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Le voy a presentar a un hombre que está poniendo un papel muy, muy importante hacia el futuro del país, y lo digo así, con todas sus letras. Y es el señor Jesús Zambrano, que es presidente nacional del PRD. Querido Jesús, te saludo esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, mi estimado Pedro. Con gusto saludarte y a tus órdenes, como siempre. Jesús, entiendo que han tomado una decisión en tu partido político para que te quedes junto con el Comité Ejecutivo hasta después de las elecciones al mando del PRD. Sí, ayer hubo un Congreso Nacional Extraordinario que tomó muchas resoluciones, tomó muchos acuerdos, entre otros, una reforma estatutaria que considera la prórroga de las actuales direcciones, tanto la nacional como las estatales, durante un año más. Yo terminaba en agosto de este año, estaba yo listo para entregar esta responsabilidad a quien se decidiera, y pues se consideró que había que... que lo mejor era ahorita ya prácticamente con un pie dentro del proceso electoral para las elecciones del 2024, que se prorrogaran las direcciones estatales y tomaron un conjunto de medidas organizativas para fortalecer el trabajo del PRD. de Perú. En esencia, así es. Esa es la idea. Jesús, quiero compartir contigo, además yo creo que tú lo sabes perfectamente bien, que la sociedad mexicana ya es tan nerviosa porque está viendo que los comités directivos de los tres partidos políticos que integran a la Alianza de Vapor México como que no están claros en la manera de organizar lo que sería el proceso de selección para encontrar al candidato a la presidencia de México en el 2024. Esta primera iniciativa que marcó Marco Cortés de un millón de firmas, bueno, resultó verdaderamente irritante para algunos sectores, y ya empieza a haber un grado de desesperación en la que están exhortando a los partidos políticos integrantes de la coalición, de la Alianza, a que se abran a la sociedad, a que seamos más ágiles, a que nos comuniquemos más, a que hagamos un proceso más transparente para llegar a encontrar a la mejor persona que pudiera encabezar a estos esfuerzos hacia la presidencia. ¿Tú qué piensas? En eso estamos nosotros como PRD. Ayer precisamente uno de los resolutivos importantes que tomó el Congreso Nacional del PRD fue el exhortar, el plantearle a la coalición, va por México, a los otros dos partidos, la necesidad de que vayamos de la mano de la sociedad civil, y que juntos, partidos políticos y sociedad civil, hagamos, elaboremos un método, un procedimiento, ya pronto, urgentemente, para la selección de la candidatura presidencial. No podemos ni debemos esperar más tiempo. Ya finalmente, ayer que estuvimos reunidos en Toluca, en el cierre de Alejandra del Moral, una concentración impresionante. Ahí también, antes del evento, nos reunimos Marco Cortés, Alejandro Moreno y un servidor, y coincidimos todos ya en que, a partir del lunes 5, dentro de una semana, el lunes próximo, debemos darnos ya a precisar y a definir el procedimiento para que ya con prontitud podamos definir y decidir la candidatura presidencial. Pero tener efectivamente un método ya está muy claro por todo lo que ha estado pasando. Tú retomabas una parte, esto de las firmas que llegó a proponer públicamente Marco Cortés. Está bien claro que eso está rebasado, lo del acuerdo que supuestamente traían entre el PAN y el PRI para repartirse las candidaturas más importantes. Pues eso es inaceptable, se los dije yo de un principio, por el PRD, y al mismo tiempo también, pues la sociedad civil sigue con justicia reclamando participar en el procedimiento. Y eso va a ser inevitable. Entonces ya quedamos el lunes 5 de junio, hay que sentarnos a tomar acuerdos en ese sentido. Bueno, Jesús, y te lo digo de cara al público, con sensatez, eres dentro de los tres presidentes de los tres partidos políticos, el que tiene más experiencia, el que ha vivido más situaciones complejas de un México políticamente muy complicado, y sobre todo el que tienes en tu bandera una izquierda razonable, diferente a lo que podría ser una izquierda radicalizada, que los mexicanos no queremos identificar como propia ni como susceptible de ser ni siquiera vista. Pero pienso que ahora hay una extraordinaria oportunidad, un buen capítulo se abre para el país, para que la sociedad cada vez más se involucre en estos procesos, porque pienso que la fuerza de la clase media, y te hablo de la clase media en su sentido más amplio, desde los niveles más abajo de la clase media hasta los más altos, creo que serán una voz determinante en la decisión final que se tendrá que tomar. Yo vi, y tú lo viste conmigo, el día de ayer, la confrontación que se dio en frente del Palacio de Justicia para liberar al Palacio de Justicia por parte de unos manifestantes que fueron en son de paz, a decir, quiten esto, porque están bloqueando un poder. Si esto se sigue exacerbando, podremos estar mañana convertidos en un laboratorio de violencia, cosa que desde aquí rechazamos, estoy seguro que tú conmigo. De acuerdo plenamente con lo que estás diciendo, Pedro. En primer lugar, desde luego, dejar claro que lo que está ahí en Palacio Nacional gobernándonos, lamentablemente, no tiene nada que ver con una visión de izquierda comprometida con las mejores causas de la gente. Están ahí por el poder, por el poder mismo, y que están además avanzando en la ruta de imponernos una dictadura en nuestro país. Por eso los ataques desde allí mismo a sus vecinos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, ayer hubo una manifestación que dejó claro que la gente está dispuesta a seguir defendiendo libertades, a seguir defendiendo la vida democrática del país. Y por otra parte, ciertamente el PRD es el único partido de izquierda democrática que hoy existe en México y queremos seguir actuando con esa responsabilidad. Somos además el partido que le da la pluralidad que requiere la coalición para buscar tener un frente muy amplio. E insisto, debemos hacerlo consciente y decididamente de la mano de la sociedad civil. Vienen las elecciones del próximo domingo y después de ahí yo creo que tendríamos ya que empezar a entrar en un calendario de eventos o etapas a realizar en un corto, mediano, largo plazo. Largo, pues para el año que entra, ¿no? Pero corto y mediano en el que se tendrían que dar señales a la sociedad de que ya se están poniendo de acuerdo los partidos políticos PRI, PAN, PRD ante la sociedad, que haya la aportación de la sociedad, que se sienta la sociedad que está realmente participando en ello. No sé si, Jesús, no sé si sea una comisión de la sociedad, no sé si sea un parlamento abierto, un foro de debate, no sé, pero creo que tiene que haber algo, una especie como de termómetro en el que nos podamos sentir que estamos en comunicación directa con ustedes. Efectivamente, así tiene que ser. Y no es solo una voz, como tú bien lo dices, pero bueno, tú eres una voz dentro de esta parte de la sociedad civil tan importante y fundamental que incide en la vida del país. Hay diversas voces y diversas organizaciones que están exigiendo, que están planteando ser escuchadas, que quieren participar y hay que abrirse a eso. Eso es lo que no se ha terminado de entender por nuestros amigos aliados de la coalición, pero yo tengo confianza, espero en que vamos a lograr que haya eco ahí y que a partir del lunes próximo efectivamente estemos planteando, como tú dices, una ruta, un calendario y que vayamos definiendo metodologías para que juntos partidos políticos y sociedad civil podamos definir la mejor candidatura a la presidencia de la república y estado por estado las mejores candidaturas para el próximo año. Va a ser fundamental también que la sociedad se involucre, la sociedad en su conjunto, no solamente esta parte de las llamadas de la sociedad civil, sino la sociedad en su conjunto se involucre y participe, porque el año que entra lo vamos a jugar todo. Y cuando digo todo, es la vida del país durante muchos años. Ya lo quiero decir. Jesús, solamente te digo que en una reunión de tres, entre Alejandro Moreno y Marco Cortés y tú, tú eres la conciencia de la iniciativa que pudiera ser viable para la sociedad mexicana como un lazo de conexión con la sociedad mexicana. Y yo sé lo que te estoy diciendo, porque tú sabes perfectamente bien que cuando a veces a la Alianza de Vá por México se le han ido las cabras, tú has tenido la habilidad para aterrizar los procesos, para darles congruencia. Incluso, esto lo digo ante el público, tú eres un tejedor de lo que ha sido la reconformación de la Alianza como tal y pienso que, bueno, pues tenemos muchas esperanzas en que tu trabajo redunde en lo que está esperando la sociedad mexicana. Mira, tú sabes, tú recibes este tipo de mensajes también. Llegan por todas partes iniciativas. ¿De qué les pasa a los partidos de la Alianza de Vá por México que no nos voltean a ver, hay ya la integración de una propuesta que les van a hacer y que próximamente habrán de recibirla y yo estoy seguro que tú serás una voz de nuestro lado. Y desde aquí te mando un abrazo y espero estar mucho en comunicación contigo porque el proceso, bien lo dices tú, que estamos por vivir en este próximo año va a ser clave para mantener a México hacia el 2025 y en adelante. Te aprecio mucho tus comentarios, Pedro. Espero estar a la altura de esas enormes responsabilidades y, por supuesto, dispuesto a que sigamos platicando, escuchar incluso tus comentarios y sugerencias que siempre me han sido muy valiosas y ahí seguiremos. Te deseo que sigas en ese camino y que pongas toda tu experiencia en uno de los momentos más delicados de la historia. Te mando un abrazo, querido Jesús, con mi cariño. Otro de aquí para allá, mi estimado Pedro. Muy buenos días. Gracias. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Este hombre es clave. Acuérdense de lo que estoy diciendo. Jesús Zambrano, es un hombre clave hacia el futuro de la Alianza de Vapor México y de ese vínculo con la sociedad mexicana, con la sociedad civil organizada. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. Central FM Equilibrio.com Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio Marcando el cambio que México necesita.